Buenas tardes, ¿cómo están? Qué enorme placer saludarles y reencontrarnos. Están viendo ya al doctor Wilfredo Martínez en la transmisión de Facebook Live en la página Radio Cadena YSKL La Poderosa. Y bueno, es interesante. Quédense, por favor, porque a petición de todos ustedes, a petición del público, está el doctor aquí. Entonces vamos a platicar con el doctor y precisamente lo queremos hacer, como siempre, trayendo un tema actual, ¿verdad? Bueno, prepárense los hombres porque esto es un tema de miedo, de preocupación, de histeria, de depresión también, ¿verdad? Vamos a hablar de todos los trastornos prostáticos. Pero antes de eso, doctor, bueno, aprovechando que lo tengo por acá y decirles a todos ustedes, ¿verdad? Recordarles que ya me pueden escribir directamente. Hemos habilitado un teléfono de WhatsApp directamente para que nos escriban a las cosas como son radio y plataformas digitales, ¿verdad? ¿Cuál es el número? Por favor, anótenlo, 79-24-3345. Si les da pena preguntar, porque voy a abrir el teléfono, siempre lo hago, aprovechando que viene el doctor, si les da pena preguntarle, porque es un tema tabú, pues es un tema de vergüenza, ciertamente, ¿verdad? Entonces me escriben un WhatsAppazo y yo le paso en lo confidencial al doctor sus preguntas, sus inquietudes. Claro que sí. No hay ningún problema, relájense, ¿verdad? Además, ya no crean, hoy ya no se hace aquel examen, ¿verdad? O sea, que pues nos costaba ir al médico, porque ya sabíamos que el examen, pues, era rectal, ¿verdad? Aún hasta esa reacción es bien tabú, ¿verdad? Porque realmente, fíjate que sigue siendo una... Entonces nos daba miedo decir, púchica... Y mire, doctor, y me va a hacer el examen. Sí, entonces, este... Pero realmente, hasta este momento, y en esto sí yo apoyo ese criterio en el área de la urología, sigue siendo uno de los exámenes táctiles muy efectivos en el diagnóstico, ya sea de la prostatitis o de la hiperplasia. Hoy ya va en sangre, hoy ya va en sangre. Sí, se puede hacer en sangre, sí, pero lo que pasa es que en sangre se busca otra cosa, se busca el antígeno prostático específico, que es el que dependiendo de la concentración puede aún indicarles si hay un problema de cáncer. Pero el agrandamiento prostático, la prostatitis, la calcificación, es otra cosa, razón por la que considero que siempre en urología es importante. Bueno, 79, 24, 33, 45, el WhatsApp exclusivo de las cosas como son, radio y plataformas digitales. Entonces, ¿verdad?, para que ustedes lo tengan en consideración, quieren escribir. Y si nos quieren preguntar de los trastornos prostáticos al doctor, pues pregúntenle de otra cosa que él también muy educadamente le va a responder, ¿verdad? Pero antes, doctor, estoy muy contento. La verdad que los casos de COVID están bajando. Bastante, se oye decir, pero de nuevo empezamos a notar descuidos en la gente. Yo noto, bueno, pude ver así un poquito corto los videos de, me parece, del concierto de Cristian Nodal, que ahí la gente gritó a todo pulmón. Sí, y un montón de bolos. Ahí no había mascarilla. Bolos, bolos chucos y además de bolos chucos, violentos. Entonces, ese concierto fue creo que hace unos dos, tres días, me parece, ¿no? Ajá, ajá. Ok, entonces ya vamos a empezar a ver los resultados de lo que puede estar pasando a nivel de hospital. Sí, vamos a ver porque siempre eso va a tener un pico, ¿verdad?, de casos. Y como la gente borracha, le queda de arito, le queda la mascarilla. Pero bueno, es importante decir, doctor, que amén de cualquier cosa el manejo de la pandemia. Se ha mantenido a raya. No, pero doctor, hay otros galenos que quizás no compartirán, pero yo siento que en general el manejo de la pandemia ha sido bueno, doctor. Sí, sí. En comparación incluso como ha pasado con otros países, Costa Rica, por ejemplo, que no se esperaba que hubiera sido bastante ineficiente, ¿verdad? A pesar de todo, pues, tuvieron casos demasiado graves en Costa Rica. Los datos incluso se incrementaron. Y creo que comparativamente con El Salvador, que ha sufrido un embate en muchos aspectos políticos, económicos, y aún así el área de la salud la lograron mantener completamente controlada. Eso es importante. Doctor, importante que en realidad la única forma de mantenernos un poquito a salvo es no descuidar, no relajar las medidas de protección, la mascarilla, el alcohol gel, el agua de manos y el aislamiento, ¿verdad? En lo que se pueda, ¿verdad? Hasta donde lo permitan las circunstancias, así es. Sí. Están mandando saludos ya desde Dunfri. Soy Dionisio de Stanford, escuchando el programa número uno. Lo digo en serio, dice. ¡Guau, mira! Y eso es crédito para ti, Natán, porque tienes un perfil frontal, claro, diáfano, muy cristalino, como dice don Dagoberto Gutiérrez. Ah, ¿se echó la entrevista? Yo admiro a don Dagoberto realmente. Algunos días yo tendré el gusto de conversar con él. Don Dagoberto nació en una zona donde yo me crié cerca, y él sabe muy bien de San Sebastián Salitrillo. Ah, muy bien. Entonces, él creo que nació un poquito adelante allá por entre San José y ya para salir al... Ah, es por esa zona, don Dazumal. Sí, pero es que le tiró unos rasgos, don Dago, a usted. No, pero él es más fellito que yo, ¿verdad? Es más fellito que yo, sí. Con el respeto que me merece, don Dago. Tiendolo mucho, ¿verdad? Mira, es un analista interesante. Yo soy muy imparcial en todo esto, pero me encanta escuchar los planteamientos, pero extremadamente inteligentes. Muy claros, muy diáfanos, muy cristalinos. Le voy a ser bien honestos. Cada vez que entrevisto a don Dago, me tiemblan las canillas. Pero fíjate que a pesar de todo, yo recuerdo que una entrevista que le hizo Jorge Ramos a don Francisco le dijo, don Francisco, no es tan fácil para mí tener que hacerle una entrevista dura a un hombre como usted. Y le dice don Francisco, pero mira Jorge, las entrevistas no necesariamente tienen que ser duras. Entonces, yo creo que en este caso, muy igual, no debería de inducir a la preocupación a nadie, obviamente. Lo que pasa es que el hombre tiene un nivel de análisis y de percepción tan clara y amplísimo. Y yo siento que don Dago lee más de 24 horas al día. No, mire, le voy a ser bien honesto. Don Dago Berto siempre anda dos libros con él. Sí. Y regularmente no son los mismos. Sorprendente. Lee mucho él y entonces no tenemos que sorprendernos que él tenga tanto conocimiento. Sí, sí, quiero dejar claro que mi... Por cierto, probablemente venga el viernes a las cosas como son radio. Les adelanto que el próximo miércoles viene el director del hospital veterinario Chivo Pets. Viene el miércoles. Mira que ese es un gesto interesante, ¿verdad? ¿Qué rol jugaron las mascotas en los encierros, verdad? Y mira, y qué bueno que se esté colocando en el sitio que corresponde a esta temática. Porque hay hasta un principio que dice, el alma generosa cuida del animal doméstico. Sí, tiene razón. O sea, ¿por qué agarrar a patadas a un perro? A un perrito, hombre. No, y además, mire... Eso significa que quien hace eso no es generoso. Yo me resistí... ¿Sabe, doctor, que yo me resistí a tener mascota? Perrito, pues. Sí, pero hay que tener... Y llegó a nuestra casa una perrita, se llamaba Bernarda. Ya te la vi. Bernarda Lario. Ya te la vi. Y mire, porque yo le decía a mi esposa, mira, es que tener un perrito es una gran responsabilidad. Así es, es como cuidar a un niño. El perrito es parte de la familia, le digo yo. Así es. Entonces, mire, yo me he quedado sorprendido. Hay que llevarla al médico, hay que hacerle exámenes, se enfermó, hospitalizarla. O sea, su... Su alimentación. Sí, la calidad de vida. Entonces, pero hoy la perrita es parte de nuestra familia. Es parte de la familia, así tiene que ser. Así se debería de ver. Pero mire, ¿qué piensa usted de este hospital que se inauguró y que precisamente se construyó con ganancias de... La compra de los bitcoins. Mira, creo que el haber puesto en la palestra este tema respecto al cuidado de los animales, creo que dice mucho del interés que hay en el cuidado de las emociones de las personas. Hay personas que sobreviven producto de la compañía de una mascota. Es más, en Cuba se utilizan a algunos perros porque la temperatura de alguna de estas razas les permite de una mejor forma luchar a algunos pacientes con problemas de Parkinson y demencia senil producto de la temperatura de ellos. No hay palabras para los que... Exactamente. Los que avisan, los perros que avisan ya el aparecimiento de una epilepsia en los pacientes. De inmediato ellos abrazan al paciente. El olfato del perro es tan sensible que hasta pueden detectar cuando una persona tiene alguna enfermedad. Exactamente. Yo creo que a ningún ser humano generoso le alegra ver sufrir a un perro. He escuchado muchos comentarios bien, pero bien... Bien, bien ridículos y peyorativos. Vi a alguien en una de las redes sociales diciendo el hospital de los chuchos, así de forma peyorativa, como aquel político que dijo ¿Y qué es ese galerón que están haciendo allí? Expliquen qué es esa galera. Ese hospital donde sirvió para vacunar a la gente no es una galera. Esa es la galera, es un plástico negro con láminas colgadas en unos postes de madera sembrados en pura tierra. Eso es galera. Pero hablar de eso, y sobre todo que llevó salud a muchísima gente de prevención y tratamiento, creo que... Bueno, les adelanto, porque aquí va a estar el director del Chivo Pets con nosotros el próximo viernes. Y el viernes, primero Dios esté con nosotros, don Dagoberto Gutiérrez. Vámonos a la pausa, Vanesita, y regresamos para hablar de los trastornos prostáticos con el doctor Wilfredo Martínez. Ya regresamos. Al pecho, trompón y mordida. Doctor, ya están mandando saludos. Natán, hola Natán, te escucho. Apenas comenzando, ahora Natán, te escucho en Cantón, Cutumay, Camones. Dice, mire, Santa Ana, fiel oyente de tu programa, soy Ceci. Saludos, Ceci, qué bueno. Buenas tardes, Natán. Un saludo a usted y su invitado. Quiero hacerme el examen de próstata vía sanguínea. No sé si el término correcto es confiable. Si es confiable. Sí. Porque usted dijo que estaban buscando otros elementos. Es que lo que pasa es que para el antígeno prostático específico debe de irse al laboratorio, deben tomar una muestra. Pero les advierto algo, amigos, que les hagan una prueba cuantitativa. No cualitativa. ¿Qué es eso? Cuantitativa porque le va a decir cuántos nanogramos de antígeno prostático específico tienen. En español, en español, por favor. En español, la prueba cuantitativa le va a decir a usted, mire, don Julito, tiene cuatro nanogramos de PSA o tiene punto uno, tiene uno punto dos. ¿Qué es eso de PSA nanogramos? Ese es el antígeno prostático específico que se busca para detectar las posibilidades de un cáncer. ¿Y cuál es el rango normal? El rango normal es de cero a cuatro nanogramos. Si tiene más de cuatro. Si tiene más de cuatro, hay que ver cuánto. Cinco, seis, puede ya ir hacia un riesgo de cáncer prostático. Tirándonos hasta donde es normal. ¿Cinco? Digamos cinco a lo sumo, ¿verdad? Si tiene más de cinco. Pero ya incluso ya de diez en adelante, por lo tanto quizás siete, ocho, nueve por ahí todavía, pero ya indica que hay un problema que se avecina. Pero ya diez en adelante hay que empezar a revisar. El examen entonces sanguíneo... Se llama antígeno prostático específico. ¿Es confiable? Sí, es confiable. Si el laboratorio clínico de hecho es confiable, pues su prueba tiene que ser confiable. No vaya a cualquier laboratorio. El punto es que la prueba no sea cualitativa. Es decir, que solo le diga, mire, está bien, está negativo o está positivo. No, quiero saber cuánto tengo. Ah, entonces hágase un PSA cuantitativo. Ahí está la respuesta. Doctor, ¿cuántos trastornos prostáticos podemos, digamos que analizar? Hay por lo menos unos cuatro de los más frecuentes. La hiperplasia prostática benigna que tiene que ver con el agrandamiento de la próstata. Es decir, la próstata se sale prácticamente de sus valores normales y cuando es grande empiezan a presentarse algunos trastornos urinarios. A eso se debe muchas veces la levantadera en la noche, a orinar y cuando van, orinan por goteo porque está demasiado contraída. ¿Verdad? Que solo es agrandamiento de la glándula, como quien dice, pasa de ser pacún a Nancy, después de Nancy a limón y de limón a pelotita de tenis. Y ya hasta ahí ya no debería de pasar por dar un dato más o menos. Digamos que algo normal, que inflame. Sí, no, no, ahí estamos hablando de grande. Está grande nada más. No duele, pero va el paciente la noche, se levanta cuatro o cinco veces a orinar, hace una gran fuerza, orina solo por gotitas. A pesar de no haber tomado mucha agua la noche o un día anterior. Ya eso es un mal indicador, ya eso indica, busque ayuda. Sí. ¿Verdad? O sea, el hecho de que usted se levante en repetidas ocasiones, deja orinar. Aún no tomando mucha agua. Aún no tomando mucha agua y cuando va, cuando está en el baño. El chorro es delgadito. Usted hace esfuerzo y su chorro es goteo. Esa es una señal que hay inflamación. Claro. No, 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 que haya agrandamiento, que esté un poquito grande la prótata. Que no es inflamación. Todavía no es inflamación. En la hiperplasia no hay inflamación ni calcificación. Pero hay que buscar ya. Pero ya empezar que buscar ayuda porque no debería estar más grande de lo normal. Ok. ¿Otro trastorno? El otro trastorno es la calcificación prostática. La calcificación tiene que ver con algunas secreciones de la glándula prostática que no se dan en su totalidad, sino que quedan almacenadas en la glándula y estas con el tiempo se petrifican. Son cálculos prostáticos. Después de todo, así se llegan a llamar. Cálculos prostáticos. Como los cálculos de los riñones. Como los cálculos de los riñones, como los cálculos de la vesícula, que esa retención de alguna manera puede provocar este tipo de problema. Lo otro bastante común son las prostatitis, que estas ya tienen una connotación bacteriana. Esto ya tiene que ver con una posible infección. Y yo quiero decir algo aquí que en el área de urología no se ventila mucho, no se toca mucho el tema. En el área de la naturopatía la hemos logrado ver. Y hemos notado que los pacientes muy proclives a padecer de la famosa bacteria de la helicobacter pylori son tendientes a padecer de trastorno prostático. Y en este caso, por supuesto, inflamación. Mira qué taza. ¿Tú crees que yo se la voy a dejar a ella? Se la va a llevar. Señora, yo me la llevo. La taza de las creaciones de Fernando York. Yo me la voy a llevar de todas maneras. Ah, pues la llevo usted, me la llevo yo. Sí. Muchas gracias. Gracias. Entonces, esto de la inflamación ya es algo un poquito más delicado. Porque aun cuando la próstata no esté grande, aun cuando no esté calcificada, pero la inflamación básicamente ya tiene que ver con una intervención bacteriana. Y como decía, hay que ya empezar a tener el cuidado en el hecho de que pacientes que llegan a padecer de problemas de helicobacter pylori, estos pacientes casi siempre, al tratarse de hombres, después de los 45 años de edad, ya comienzan a tener ciertos problemas que se relacionan con próstata. Entonces, siempre, helicobacter pylori versus próstata. Hay que estar muy pendiente de eso. Y finalmente, otro de los padecimientos bastante frecuentes, ya como el cuarto que ya mencioné, dentro de los problemas que pueden haber, están el incremento en lo que ya hablábamos del antígeno prostático específico. Cuando ya el valor en nanogramos supera los cuatro, y sobre todo, bastante advertencia, después de unos 10 nanogramos, hay que prestar muchísima atención. Ahí está pasando algo. Y estos pacientes deben de someterse a tratamiento casi de inmediato. Y por supuesto, a seguir todas las indicaciones que tienen que ver con su alimentación. Y yo diría un ingrediente más que muy poco se toca en el área de la urología, el trastorno emocional que puede estar involucrado en estos casos. Doctor, el trastorno prostático y las relaciones sexuales. Buena pregunta. Algunos pacientes dicen, doctor, ¿qué tanto me afecta el tener relaciones sexuales frecuentemente en mi próstata? En realidad no tiene relación a menos, a menos, que esta persona haya tenido un problema de transmisión sexual. Hasta por allí ya podríamos pensar que la próstata... Una enfermedad venérea. Sí, clamidia, por ejemplo, o cualquier otro tipo de enfermedad que llegue al punto de afectar a la glándula prostática, claro que se puede dar. Así es de que no necesariamente la frecuencia en las relaciones sexuales es motivo para ello. Sobre todo, Natán, si la frecuencia en la actividad sexual se circunscribe, se limita a la pareja de uno. Con su esposa hay una relación psicoemocional, sentimental y romántica bonita. Las relaciones sexuales con frecuencia allí, a lo sumo lo único que puede provocarle a un hombre un desgaste. Un poco más de desgaste físico, porque ya todos sabemos que el contenido, el contenido nutricional en el flujo seminal es muy elevado, es muy fuerte. Y en cada yoculación, por supuesto, hay el desplace de todo esto. ¿Color y olor del flujo seminal puede ser un... puede indicar problema en la próstata? En el caso, por ejemplo, de algunos pacientes con prostatitis, posiblemente pueda ocurrir, todo va a depender del grado de infección que pueda haber provocado la molestia y sobre todo también la bacteria involucrada en esto. Y en especial, si la persona no es muy higiénica, no se cuida mucho estas áreas. Tiene relaciones con varias... Son pacientes con varias personas, no hay un aseo muy sustancial. Y no hay un cuido además y una responsabilidad. No hay genética, no hay cuidado físico, no hay asepsia, no hay limpieza, hay una serie de riesgos que pueden haber. Ya hemos atendido muchos casos de estos en la clínica. Doctor, ¿de manera natural se puede atender trastornos de la próstata? Oh, sí, claro. ¿Y son tratamientos efectivos? Sí, hay muchos de ellos. Es que ahora esto es extraordinario. Voy a dar un tips, voy a dar un tips. Vaya. Polen de abeja silvestre. Fúchica, pero para encontrar polen de abeja silvestre. Ah, no, no, no. Es que lo que pasa es que no lo vamos a encontrar en cualquier parte. Ah, bueno. Afortunadamente ahora eso ya viene envasado y con altísimos estándares de calidad. Ah, bueno. El polen de abeja, que no son productos con costos onerosos. Pero es extraordinario utilizar un tipo de... Ahí ya... Lo manejamos en la clínica. ¿Ya se produce, ya se manufactura polen de abeja silvestre? Sí, claro que sí. ¿Lo podemos encontrar en el país? Lo tenemos en el país. De hecho, en la clínica los costos lo manejamos. No es tan elevado. Estamos hablando de un frasco de 20 dólares. ¿Para qué ayuda el polen de abeja silvestre? Mira, para comenzar, el polen tiene los 18 aminoácidos requeridos por el cuerpo humano para nutrirse en forma total. Y dentro de ellos encontramos una alta concentración del mineral zinc, que tiene una función extraordinaria y directa en la glándula prostática. Bueno, pero habrá quien se pregunte, ¿puedo comprar los comprimidos de zinc sin necesidad de comprar la miel? No, lo que pasa es que no solamente es el zinc en el polen. Si es apenas hablado de un solo mineral, tiene las vitaminas, los minerales y los 18 aminoácidos esenciales y no esenciales. O sea, que esa sinergesis nutricional permite en buena medida que el efecto a nivel prostático sea bueno. Pero no solo es eso. Hay más cosas y en esto están implicados, por supuesto, Natán, los hábitos alimenticios que uno pueda tener, los cuales pueden connotar o un problema o un beneficio a la salud. O sea, alguien que se mete gaseosa todos los días, este paciente va a tener serios problemas prostáticos. Bueno, vamos a ir a la pausa. Voy a abrir el teléfono más adelante, Vanesita, 22-24-0888, pero más adelante. Yo les voy a indicar cuándo. Vamos a dar tiempo para que puedan. Doctor, me están preguntando a dónde le pueden mandar alguna preguntita a WhatsApp. Bueno, lo pueden hacer al 74-14-39-1. Una pregunta al doctor, ¿es cierto que el tener relaciones sexuales seguidas evitan problemas de la próstata? Es que no es que evita. Es que la actividad sexual está más relacionada a la parte psicoemocional. A menos que, como te dije, hayan otros problemas de falta de higiene u otros cuidos en la salud. Pero, ni soluciona ni complica. Entonces, no es cierto. ¿No? Bueno, vámonos a la pausa. Pues, Vanesita, regresamos. Bueno, estamos de regreso. Gracias, doctor. Alguien va en su vehículo y nos está mandando al WhatsApp una pregunta. Dice que ella tiene serios problemas para mantener una erección. No sabe si es tema de la próstata. Por lo que yo acabo de percibir el escuchar su nota de voz. Pero quiere visitarle. Yo le he dado su teléfono y que se contacte, en verdad. Para que pueda, todos los trastornos prostáticos se pueden tratar. Ahora, doctor, una persona de edad, porque él tiene 65 años, dice que ella tiene problemas para mantener una erección. ¿Tiene que ver con la próstata? No necesariamente. Yo tengo pacientes de 80 años de edad. Muy activos. 81 años de edad, muy activos. Y hay algo curioso, también tengo pacientes de más edad, de 80 años, en donde ella, precisamente, necesita mantener más actividad sexual. Con su esposo, que ronda también los 80 años. O sea que tiene mucho que ver la calidad de las emociones, de los sentimientos, y sobre todo, la nutrición correcta. Así es de que, de hecho, yo siempre he dicho la edad, a menos que tenga 95, 90 años, ¿no? Ya no se puede decir tanto. Claro, claro, pero... Pero hay cierta edad en la que 65, 70, aún, 75 años, probablemente, no como un chico de 25, 30 años, ¿no? Pero pueden mantener cierta actividad. Me preguntan en WhatsApp si usted recomienda tomar algunas pastillitas que se dicen... Las famosas, el famoso sildenafil para dar el principio activo, el principio activo genérico, ¿verdad? La verdad es que yo no los recomendaría. Y si alguien lo hace, yo sugeriría que lo pudieran utilizar prácticamente en micro dosis. Porque hay, escucho hablar de presentaciones de 50 y de 100 miligramos, que el paciente reporta que los ojos casi se le salen. Ah, que la circulación sanguínea se acelera. Y de ribete hay unos hipotes, algo que hipote, que no lo necesitan. Se toman unas bebidas energizantes, que ya sabemos, y se toman esas pastillas. Exactamente, van a ir a terminar con un infarto al miocardio. Los pacientes hipertensos deben tener mucho cuidado, porque la sildenafil lo que hace es dilatar, provocar una dilatación, y el flujo se puede ir afuera. Vaya, vamos a ver, entonces, los tratamientos para los trastornos de la próstata. Bueno, doctor, que usted pudiese, digamos, cada caso tiene una particularidad, eso hay que decirlo, pues no todos los casos se parecen. Pero, ¿qué usted puede decirle a alguien que nos esté escuchando y que verdaderamente sí tiene problemas ya prostáticos? Bueno, en primer lugar, decirles que aún hasta el cáncer de próstata puede ser manejado ahora con sustancias biológicamente naturales. Eso es para comenzar. Estamos hablando ya de algo bien complicado, como un cáncer prostático. Es decir, un paciente con 36.1 de PSA, por ejemplo, si ese es ya casi un caso perdido, y ese es un cáncer fuertemente avanzado. No obstante, se ha logrado en muchas ocasiones, producto del tipo de elementos que se le han suministrado al paciente, ver resultados positivos. Así es que no necesariamente estos pacientes deben de verse prácticamente ya como un caso perdido. Pero hay algo vital aquí. La dieta tiene mucho que ver. Puedo decir que en la medida que el hombre mantenga una conducta alimenticia en lo más sana, en donde hay ausencia de crema, leche de vaca, bebidas gaseosas, juegos artificiales que llevan por lo menos de 10 a 12 cucharadas de azúcar blanca, ni siquiera estamos hablando de azúcar de pilón. Estos pacientes con riesgo de ser sexualmente promiscuos, estos pacientes corren riesgo. Edades como de los 45, de los 50 en adelante, los riesgos son mayores de llegar a padecer de trastorno prostático. Pero en la medida que la gente cuida lo que come, cuida su integridad familiar y de pareja, por ejemplo, cuida lo que toma y sobre todo cuida la parte psicoemocional. Estos pacientes pueden ser muy saludables en su próstata y no necesariamente tener que llegar a padecerla. Es decir, es que a veces se le dice al paciente, ¿y usted cuántos años tiene? Pues tengo 65. Ah, no, ya es por la edad. No, no es cierto que la edad es sinónimo de padecer de enfermedades prostáticas. Lo digo porque tengo pacientes de 95 y hasta de 100 años de edad que jamás han tenido un problema prostático. Pero cuando uno les pregunta cómo son sus hábitos alimenticios, a uno le queda claro por qué son saludables, Natán. Entonces, vale la pena revisar eso. Mire, pregunta por WhatsApp. Buenas tardes, Natán. Saludos para el doctor. Quiero hacerle una pregunta al doctor. Yo de vez en cuando voy al baño y hago sangre y me duele el... La vía urinaria. No, el tubo rectal. Oh, sí. Bueno, ¿podría haber almorroides? No, al tubo rectal. Sí. O podría ser hemorroides internas. Ya que están también tan al fondo que están ya demasiado inflamadas estas venas. O podría ser divertículos. Son bolsas de heces petrificadas provocadas por el estreñimiento crónico. Y cuando digo estreñimiento, debo aclarar que estreñimiento es no ir al baño la misma vez que comió la persona el día anterior. Y ojo, ya que suscitan esa pregunta, se suscita esa pregunta, debo decir que la próstata se puede ver beneficiada o negativamente afectada si el paciente tiene desórdenes en su sistema digestivo. Porque comer bien tres veces al día, suficiente comida, e ir al baño el siguiente día una vez, este paciente no solo va a tener otro tipo de problemas como dolores de cabeza, decaimiento, fatiga crónica, salga del pelo, infecciones urinarias, sino va a tener trastorno prostático. La buena salud de la próstata depende también de la condición del sistema digestivo. Y por eso los chinos dicen que la mayoría de las enfermedades de los seres humanos están amarradas al colon y finalmente etiquetan diciendo la muerte comienza en el colon. Entonces hay que comenzar desde ahí. Hay casi 200 enfermedades primarias vinculadas a los problemas del estreñimiento y dentro de esas están los trastornos prostáticos, Natán. Sí, y todos los nervios que están conectados. Todo lo que se conduce. He escuchado a usted decir que el sistema digestivo, los intestinos son nuestro segundo cerebro. El colon es el segundo cerebro, dicen los chinos. Y yo decía, ¿por qué? Al revisar son más de 500 millones de neurotransmisores produciéndose desde allí. Dentro de esos hay niveles como los de la serotonina, por ejemplo, que es la que controla los niveles de agresividad o de tranquilidad en una persona. La cual puede verse afectada por el excesivo consumo de alcohol. Muy bien. Así es que no, el colon es una de las cosas que hay que cuidar. Segundo cerebro es el colon, así dicen los chinos. Bueno, tenemos otra pausa, Vanecita. Sí, la hacemos ya y regresamos con los llamados. Vamos a la pausa, pues, y doctor, que le pregunten directamente. Es un tema bien complicado, delicado. Claro que sí, bastante complejo. Es ciertamente penoso también, me da pena, le da pena. Es que da pena, pero no debería de dar. Pero bueno, le vamos a habilitar. Y les recuerdo también, antes de irnos a la pausa, por favor, que pueden mandar su mensaje, ¿verdad? A el teléfono de las cosas como son radio y plataformas digitales 79243345. Ya regresamos. Pregúntale al doctor, ¿qué pasa cuando hay sangre abundante en el semen? Oh, puede haber una infección grave. Puede ser una infección sumamente delicada. De inmediato, estos pacientes tienen que buscar ayuda. De lo contrario, van a, bueno, van a llegar incluso hasta tener una anemia muy fuerte, ¿no? Por producto de la pérdida de tanta sangre. Bueno, recordarles a los que están preguntando, que, este, para que no me, no quiero repetir, que el 7414-391 es el teléfono en la clínica para que le consulten ahí. Es teléfono y WhatsApp. Es teléfono y WhatsApp. Pueden llamar o pueden escribir o mandar una nota de voz y ahí le van a atender. Doctor, teléfono, Vanesita. Buenas tardes. ¿Aló? Buenas tardes. Buenas tardes. Adelante, mi amigo. Voy a hacer una pregunta con la doctora. Dele. Le echamos. ¿Me escucha, sí? Sí, sí, sí. Le escuchamos, señor. Sí, sí, es que voy a hacer una pregunta de que yo estoy de un enfermo dado. No sé si es enfermo dado o emocional, no sé, pero que padece mucho de eso sexualmente. Yo estoy escuchando. Ok. Gracias. Dice, de mucho deseo sexual. Sí. Ok. Interesante. Y no hay que confundirlo con la ninfomanía, ¿verdad? Sí, claro. Simplemente, no, sin duda, hay una situación hormonal que hay que buscar ayuda. Ya cuando, ya cuando, sí, pero hay que ver qué tanto es el deseo, ¿no? Porque podría ser una cosa muy normal, hay que ver su edad, su ingesta alimenticia portundeanda. Es bien difícil precisar esta reacción biológica sin tener algunos otros elementos que nos pueden permitir aterrizar a ver las razones de por qué. Por eso es que un examen, señor, que hacemos en la clínica puede arrojarnos mucha información sobre el por qué usted es así. Porque hay quien se queja que no siente absolutamente nada y usted está sintiendo mucho. Así es que hay que ver. Ninguna de las dos cosas es normal. En ambos casos debemos buscar el balance. Debería de hacer una cita, marque al 7414-391. Vamos a ayudarle en eso. Voy al baño, dice un amigo, pero termino de hacer orinar y queda con la sensación de querer volver. Está grande la próstata. Hay que ver cuántos años tiene. Híjole, está grande la próstata. Esperaría que algunos oyentes que te escriben con solo que pongan la edad que tienen. Es importante. Tengo tantos años de edad y mi síntoma es tal cosa, ¿verdad? Eso nos puede permitir más o menos ir precisando por dónde puede andar su situación. Más llamados. Buenas tardes. ¿Aló? Ah, no, tenemos. Mire, buenas tardes. He tenido por mucho tiempo un grado de humedad en el ano, dice. Por día se calma, pero por más tiempo vuelve. Me envía, por favor, me podría decir qué puede ser. Humedad. Humedad. Uf, vale, ese es un poquito... Doctor, 63 años tiene el paciente. ¿El anterior? No, el que dice que va al baño y queda con la sensación de querer volver. De querer volver a orinar. Sí. Puede ser ya un agrandamiento de la próstata. Si no le duele, pero surge eso, podría ser una hiperplasia. Y eso es todo lo que hacemos en la clínica. ¿Masturbación, doctor, para poder, por el tema este de que eso ayuda para mantener saludable la próstata? Mira, es controversial eso. Hay mucha gente que se recomienda que lo haga. No es, no es realmente, no es lo saludable. Se presentan varias disfunciones a posteriori cuando una persona practica la masturbación. Llegan a tener problemas. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Dígame. Bueno, felicitarlo por el programa y saludos a todos ahí. Gracias. Yo le quiero consultar al doctor. Fíjense que yo tengo mi problema es que... Bueno, en el 2004, estuve en la cirugía de las cervicales. Desde allí quedé con problemas de discapacidad y estuve ingresado a hospitalizar un año sin tener movilidad. Pero después de eso, con la rehabilitación, incorporé, quedé un poco camino con dificultad, con ayuda. Pero el problema que ahora tengo es que... Dice que poco como y me siento embotado, me duele toda la parte baja después del ombligo. Me siento una gran llenura. Y cuando tengo relaciones sexuales, no puedo eyacular. Entonces... ¿Qué edad tiene usted? Pero también... ¿Qué edad tiene, amigo? 62. Ok. Ok. Bueno, vamos a responderle. Es una edad que puede tenerse actividad sexual de manera normal y sin mayor problema. Lo que yo estoy notando es que de alguna forma pudo haber generado algún efecto negativo la intervención quirúrgica por lo ocurrido. No olvidemos que en el centro de la columna pasa el famoso LCR, que es el líquido céfalo-raquílico. Y desde allí, sin duda, puede haber provocado alguna dificultad. Desde San Miguel, saludándoles y deseándoles bendiciones. Pregunta para el doctor. ¿El uso de la bicicleta nos afecta a los mayores de 58 años? Buena pregunta ha hecho él. Y ya que dice San Miguel, quiero comentar que a partir del viernes de esta semana, ya vamos a estar atendiendo en el Centro Profesional Guadalupano, una cuadra y media hacia el oriente de la iglesia o de la Capilla Medalla Milagrosa. Vamos a estar allí en el Centro Profesional Guadalupano, atendiendo solo los días viernes. Bien conocido, ¿verdad? Muy, muy conocido. Perdón, ¿cuál fue la pregunta de esta persona? Se me escapó. La bicicleta. Oh, podría haber problema dependiendo de la estructura del asiento. Porque hay cierto tipo de asientos, sobre todo en algunas bicicletas profesionales, que son bien delgados. En donde presiona exactamente la glándula prostática. Se debe de tener muchísima precaución de utilizar un asiento que realmente cubra toda esa zona, ¿verdad? Y que no marque específicamente la zona donde está ubicada la glándula prostática. ¿Vale? ¿Llamado? No, 22-24-0888. Pueden ustedes llamar, mandan saludos cordiales también al doctor. Y pues otros están mandando notas de voz y no las voy a poder escuchar, ¿verdad? Vamos a ver, vamos a ver, por aquí hay otro. Y si no, pues también pueden escribir a la clínica, al número que ya se les dio, nada más pedir a la audiencia que no me pida fórmulas. Doctor, ¿qué puede tomar para los problemas de la próstata? Es que no doy recetas por teléfono. Sí, hay que tener que ver. No es ético, hay que ver al paciente. Claro. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Adelante. Buenas tardes. ¿Aló? ¿Aló? Le escucho, señor. Buenas tardes. Gracias. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Natán y doctor. Bendiciones. Muchas gracias. Quiero preguntar nada más si cuando una persona ya está diagnosticado a través de algún medio que tiene la próstata agrandada, es necesario solo la cirugía, nada más, doctor. No, no, no. Y digo categóricamente no, porque he tenido muchísimos casos en 22 años en donde hemos tratado serios problemas prostáticos con homeopatía, sin necesidad de cirugías. Sí, que es lo más importante, ¿verdad? Claro. Muchas gracias. Mire, el señor está... Amén. Muchas gracias, señor. Bueno, una pregunta, ¿el colágeno hidrolizado ayuda a prevenir cualquier problema del área de la próstata y habrá problemas que tome, que, y habrá problemas si, si tomo, si, si, que tome una persona con ERC2, dice? En realidad no, pero le advierto que el colágeno tiene como otros efectos, no solamente a nivel prostático, el colágeno es una proteína cuya función también es generar una mayor resistencia en todos los tejidos y órganos internos, incluyendo la próstata. Sí, el señor que pregunta sobre abundante sangre en el semen, el doctor ya respondió que tiene que hacerse un análisis urgente porque puede haber una muy grave infección. Así es, así es. Eso, pues, no, siempre que vemos algo como eso, o hay pus, por ejemplo, hay infección provocado por una, hay una inflamación provocado por una infección. Llamados, no, 22, 24, 0, 8, 8, 8, entonces, doctor, todo se puede tratar, pero hay que buscar ayuda inmediata. Sí, ayuda inmediata y sobre todo, personalmente no soy del criterio que hay que condenar al paciente en que, no, aquí ni modo, aquí hay que cortar la próstata, no. Sí, y esa era mi última pregunta. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Aló. Aló, sí, quería hacer una pregunta al doctor. Le escuchamos. Sí, yo soy una persona de... No, y cuántos años. Repita. Sí, yo soy una persona de 62 años. 62, ok, diga. No sé si podría comprar un polen de oveja. Sí, podría consumir el polen. Ah, no, usted lo puede hacer. Es que todos deberíamos de tomarlo como un preventivo, ¿verdad? Y en especial a la próstata le ayudaría mucho, pero déjeme decirle, como a toda la audiencia, que no es solamente el polen la solución a todos los problemas prostáticos. En muchas ocasiones debemos coadyuvar con otros nutricéuticos, porque hay que buscar mejoría en otros, en otras áreas de la próstata y no solamente por deficiencia en zinc o aminoácidos, pero es saludable que se utilice. Sí, es lo ideal, correcto. Bueno, mando salud. ¿Puedo comprar clínica naturista o farmacia? Perdón, no lo entendí. ¿El polen se puede comprar en clínica naturista o en farmacia? Miren, no sé lo que tengan en las clínicas naturistas. Yo solamente podría decirle del que tenemos en la clínica. Es un tipo de polen muy distinto al que aquí generalmente conocemos. Las farmacias, algunas creo que tienen polen. Habría que preguntarle. Desconozco la calidad de lo que tengan. Pero con gusto podemos ayudarle con eso en la clínica. Lo que pasa, Natán, que siempre la gente necesita tener la opción de entender que no estamos forzando, que nadie tiene que llegar a la clínica. No, pueden conseguirlo, pero yo conozco lo que tengo. Esa es otra cosa. Sí, usted está vendiendo la calidad. Yo sé lo que tengo en la clínica. Es que ese es el punto. Exacto. Bueno, Natán, estoy escuchando el programa número uno. Con seguridad te lo digo, que es el programa número uno de El Salvador. Visitaré en diciembre el país. Dios mediante los conozca. Y saludos a ti y al doctor desde Virginia. Guau, qué bien. Un saludo. Sí, bueno, gracias. Buenas tardes. Saludos a todos. Osunate, ¿por qué me duelen los testículos? Tengo 51 años y tomo metformina. Guau. Ahí ya sin duda hay un problema bastante delicado. Habrá que ver qué tanto se le elevan los niveles de glucosa, por ejemplo, razón por la que tiene que consumir metformina. Hay que ver también qué concentración utiliza de metformina y si la utiliza coadyuvada con otro tipo de medicamento que es la glibenclamida. Entonces hay que ver por qué mientras tanto las causas de por qué le duelen los testículos pueden ser muy variadas. Están preguntando. El teléfono del doctor es 7414-391 y yo se los voy a compartir a los que me lo pidan después que termine el programa. Claro. Doctor, es que cuando una persona decide someterse a la cirugía para estirpar la próstata, quedan algunas secuelas. Mira, fíjate que casi siempre en forma física no, pero emocionalmente sí, Natán. ¿Sabes por qué? Y voy a decir lo que algunos pacientes me han dicho después que los han sometido a cirugía prostática. Doctor, me siento un hombre muerto. Tal pareciera que la hombría depende de tener relaciones sexuales, de poder tener relaciones sexuales. Obviamente sabemos que no necesariamente es eso, ¿no? Pero obviamente es parte de la idiosincrasia masculina, ¿no? La última llamada. Buenas tardes. Buenas tardes. Adelante. Sí, señor, pueden padecer sobre todo por el tipo de medicamentos que lamentablemente a veces se les dice, vaya usted, bienvenido al club de los hipertensos o bienvenido al club de los diabéticos. Ya usted no debe de descuidar sus tratamientos, usted así va a morir y por lo tanto todos los días usted no puede... Por favor, cuando eso sucede, estamos prácticamente condenando a la próstata a sufrir en algún momento. Sobre todo si el paciente deficitario de sustancias importantes que permiten mantener una buena condición prostática. Si en vez de darle nutrición, pues le damos solamente un químico para procesar un problema crónico de salud, pues tengamos la seguridad que el paciente va a venir a terminar no solo con un daño prostático, también con daños en los riñones, con toxicidad en el hígado. Cuando estirpan la próstata ya no hay erección. En la gran mayoría de casos el paciente ya no logra tener erección. Y aun cuando a veces lo que puede salvar a muchos pacientes en estos casos son las altas concentraciones de la testosterona. Esto puede de alguna manera a veces ayudar, sobre todo cuando hay un poco más de vida en la zona, las raíces donde estuvo la glándula prostática. Porque ocurre eso, que aun cuando todo... Pero eso ya es como un milagro. Sí, cuando ya la próstata aún no está, pero allí hay información, allí hay memoria. Y esa puede ser un dato rescatable. Bueno, como les decía, 7414-391, el teléfono del doctor y la clínica de WhatsApp y teléfono también. Yo más tarde también les compartiría si quedan con alguna duda. La última, pues, Vanesita. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, tenemos problemas con la llamada. ¿Tenemos otra, Vanes? Sí, buenas tardes. Adelante. Buenas tardes. Bueno, se bloqueó entonces. Se bloqueó. Sí. ¿Vanes? Bueno, si no responde la línea. Se bloqueó. Ahí está. La última, pues, vamos a ver si es así. Buenas tardes. ¡Aló! Buenas tardes. Quería hacerle una pregunta ahí al doctor. ¡Ajá, adelante, rapidito! El estado que tienen hoy, por favor. ¡Rapidito, rapidito! Sí, solo quería saber, este, hace dos años yo me hice un examen de la, una ultrasonografía de la próstata y aparecí con un quiste en la próstata. Yo no sé que, que, tan, 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 tan problemático puede ser esto. Muy bien, muy bien. Gracias, doctor. Tiene su nivel de delicadeza, por supuesto. Pero en algunos casos, urología les ha dicho que pueden vivir con eso, que no va a haber mayor problema. Podría ser. Yo lo que sí recomendaría, sobre todo si el paciente no quiere ser sometido a una cirugía, que busque ayuda a nivel de la medicina biológica, porque de alguna forma les podemos ayudar de manera natural a poder contrarrestar los efectos negativos. Muchas gracias, doctor. Un saludo para toda tu audiencia. Lo pedía la gente, ¿verdad? Siempre quiere conversar con usted. Y se da cuenta la cantidad de personas que están escribiendo. No, de hecho, yo aquí un saludo para todos los que están conectados a mi Facebook. Así es que un saludo para todos. Ya le voy a responder la llamada, por favor, terminando el programa. Buenas tardes a todos y cada uno de ustedes. Vanesita, buenas tardes. Y el doctor también, muchas gracias por siempre colaborar con las cosas como normal. Para servirte a ti y a tu audiencia. Saludamos a todos los que se unieron a la transmisión en la página de Radio Cadena ISKL La Poderosa. Y también, por supuesto, a los que se conectaron a la página de mis cuatro pelones, Natan Baki, periodistas, Las Cosas Como Son. Más tardecito en el canal de YouTube, Las Cosas Como Son, con Josué Natan Baki. Ustedes me conocen, yo soy Josué Natan Baki. Buenas tardes para todos. Hemos presentado Las Cosas Como Son.